Hola, buenas tardes. Soy Pepe desde el sur de Chile. Hoy vamos a indagar en nosotros mismos sobre cómo asumimos la responsabilidad sobre nuestra salud. Hola, buenas tardes. Lugares ambos, donde encontrarán libros, reflexiones, videos, cursos y todo ello con carácter totalmente solidario. Entremos en materia. Les ruego que hagamos de esta reunión una sesión de práctica de la atención al presente en lugar de una entrega de información. Intentemos permanecer en nuestra presencia. No solo escuchen instrucciones, sino que vivan en ustedes lo que conversemos. Conservar nuestra salud es nuestra responsabilidad. Vivan esa expresión. Conservar nuestra salud es nuestra responsabilidad. Hay mucha información que afirma que, con excepción de los accidentes, por supuesto, nosotros provocamos las enfermedades porque no vivimos en sosiego. La forma de vida que llevamos suele ser una continua resistencia a los problemas que nos presenta la vida. Si nos nos agrada, si nos perturba lo que nos presenta la vida con alguna frecuencia, sufrimos al resistirnos a que eso nos esté pasando, rechazando lo que nos sucede. La forma de vida que llevamos en estos tiempos ocasiona la mayor parte de nuestros trastornos de salud, toda vez que vivimos continuamente resistiendo a la realidad que nos toca vivir. Los malos momentos que nos autoprovocamos cambian las condiciones de nuestro cuerpo, además las condiciones de nuestra mente y ello afecta nuestro sistema autoinmune. No lo digo yo. Yo solo se los transmito a ustedes porque es un asunto de vital importancia entender y vivir en consecuencia. Y conste que no me estoy refiriendo al daño directo que nos provocamos con el consumo de cigarros, alcohol, drogas, etcétera, cuando buscamos no sentirnos como nos sentimos. El tema aquí es nuestra forma de vivir, ya que nos sometemos sin darnos cuenta a una vida de emociones negativas, desacuerdos, sufrimiento, ansiedad, cavilaciones y conflictos en general. No van a desaparecer las dificultades de la vida, pero podemos aprender la forma en que podemos convivir con ellas. La mayor parte de nosotros no sabemos que podemos vivir de una manera diferente a como lo hacemos habitualmente. En esto consiste la esencia de la misión que se autoasignó la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la Atención. Para entendernos bien y que puedan decidir si disponen de la motivación necesaria para practicar la atención al presente, mencionaremos y haremos algunas actividades que nos mostrarán cómo cuidar nuestra salud. en este momento te pido que te acuerdes de ti no te sorprendas acuérdate de ti sí acuérdate de ti en este momento te acuerdas con frecuencia de tus amigos pues bien, ahora acuérdate de ti estamos quizá pensando en lo que se te ocurre por lo que escuchas o ves o estás haciendo mecánicamente alguna actividad o divagando sobre tu pasado o tu futuro así que para por favor para los que sea que estés haciendo deténlo y acuérdate de ti siéntete cierra tus ojos si lo deseas pero siéntete a ti mismo eso que sientes respirar eres tú quizá sientas calor o frío no te dejes llevar por lo que pase por tu cabeza sigue sintiéndote estás contigo te estás dando cuenta que estás en tu presencia estás consciente de que estás consciente de ti mismo esto es estar atentos al presente supongamos ahora que no has podido lograr lo que estabas sugiriendo que hicieras no te preocupes lo intentaremos de nuevo lo que sí es importante es que no te castilles por no lograrlo trátate siempre amablemente tú eres la que la persona que más te ama por lo tanto muéstrate respeto y amor acuérdate siempre de ti con ello al amarte e interesarte por ti mismo estás asumiendo la responsabilidad sobre tu salud que es lo que nos preocupa hoy cierra nuevamente tus ojos y respira profunda pero lentamente inspira expira inspira expira observa si aparece algo en tu mente nada sigue observando nada más que mi voz bien ha podido observar el silencio interior si observaste algo que apareció en tu mente bien también porque has podido observar lo que apareció y sin embargo sigues en ti muy bien abran sus ojos si los tenían aún cerrados quiero terminar este sábado atento llamándole su atención sobre lo que han podido vivir aunque haya sido fugazmente cuando se acuerden de ustedes mismos como lo han hecho ahora están en condiciones de estar con ustedes y reemplazar los pensamientos compulsivos o divagantes que terminaran enfermándoles esos pensamientos sobre los cuales tienen mucha experiencia son siempre culpas arrepentimientos vergüenzas nostalgias sobre nuestro pasado o temores anhelos deseos ansiedad sobre nuestro futuro solo ustedes pueden saber lo que ocupa sus mentes y les saca de su presencia amense acuérdense de ustedes con frecuencia y permanezcan en su compañía tanto como les sea posible esa es la forma en que nos aseguraremos de disponer de una muy buena salud y una aún mejor vida muchas gracias gracias Gracias.